El Señor es contigo Mi bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve, Madre, Dios te salve, Reina Tú me da y tú al cielo y esperas a mí Dios te salve, Madre, Dios te salve, Reina Dios te salve, Madre, Dios te salve, Reina Dios te salve, Madre, Dios te salve, Reina Dios te salve, Madre, Dios te salve, Madre, Dios te salve, Adverte Dios que su hijo nace allí pensé siempre en mí. Oh, mayoria, locoria, alegría, ay, madre, su amor, el demonio. Ese canto de alegría que me vuelve a descubrir por mis sueños, madre, que mis hijos lejos serán. Oh, mayoria, alegría, ay, madre, su amor, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!